hola amigos de música talento s nos encontramos con la guapa lita mori del programa fregadero presentadora no de la provincia de esmeralda cuénteme mi querida lita los 70 años aproximadamente usted se viene a retocar me hace recuerdo la tigresa del oriente si pues las oportunidades se dan y yo ya me siento feliz de verdad yo dejé de cumplir años empiezo es a cumplir sueños y este era uno de mis sueños miles la verdad que sí ponerme mi pecho grande hacerme un lit y mi nariz siempre fui ñatica tenía ñatica ñatica de verdad porque yo también soy de familia de negro pero dije no nomás hasta aquí y esperé tanto tiempo y aquí estoy que te motivó a hacer todo este cambio extremo que te has hecho la verdad que mucha gente en esmeralda se mofa de de tú has sido víctima de burlas cuéntame cómo cómo lo tomas eso la verdad que sí pues gente la verdad que sí aludidos que hoy en día pues son personas que quisieran de pronto haber despegado como lo hice yo que me resbala cualquier cosa la verdad críticas han habido en mofa de verdad que bullying porque la verdad que esa señora mira los años que tiene vieja bochinchera vieja chismosa que no sé qué pero definitivamente no es querer hacerlo es poder hacerlo y yo lo he podido hacer y ninguna de 20 ni de 15 ni 18 me chanta a mí o sea usted en pocas palabras tiene un espíritu de una quinceañera un espíritu de quinceañera y veinteañera también mi querida lita este sabemos que fuiste coronada como mis años dorados si eso me ha abierto las puertas le agradezco esa organización a jairito de verdad que sí esperaba verte allí pero yo sé que eres una persona muy ocupada y le doy gracias a dios también el haberte conocido porque mira ha venido aquí a la clínica a hacer mi entrevista aquí en guayaquil y qué bonito sentirse uno famoso de verdad qué retoque nomás se ha hecho a ver le cuento que me he hecho la nariz me quedó bien bonita se fue la nariz de negrita y me hice el lifting me hice rejuvenicimiento en mi piel también me hice unos unos toques para mi piel como fue de embrión de bebé que eso es muy importante que toda mujer ojalá en vez de criticarme se pongan a hacer cosas positivas a quererse porque uno debe de quererse día a día y tener la autoestima acá cuénteme mi querida lita sabemos que el fregadero va a tener su parada por un momento pero van a volver recargado cuénteme qué es lo nuevo que propone el fregadero para la farándula esmeraldeña para mí es muy importante la farándula me gusta producir farándula puesto que el bochinche a quien no le gusta tú y yo somos chismosos el camarógrafo es chismoso todo el mundo es chismoso entonces los platos fuertes en europa y los grandes programas y los grandes platos que se sirven son los de farándula aquí ecuador latinoamérica maneja un tipo de farándula un poco suave más sin embargo cuando se tocan a famosos que hacen cosas mal que fuman droga que se acuestan con la mujer de la o sea su ojo no perdona nada ni sin lengua tampoco nada que ver a él que tengo en esmeralda usted no perdona nada no perdón y la gente sabe la gente sabe que yo tengo mi estilo de hacer mi programa el que le gusta que aprende y vea y el que no también lo ve porque es más chismoso eso que dicen que no me quieren son los que más me quieren porque mis fuentes son todos esos chismosos que están por ahí y si voy a hacer un pare porque la verdad voy a descansar fueron cinco años así seguiditos que no se repitió un programa sabemos que va a estar de viaje últimamente después después de dos meses se va a alaska no señor allá en alaska ya está montado todo para iniciar una venta por libre de chicharrón de pescado con patacón bien empaquetado así que hacer la platita con las cosas que podemos hacer y que verdaderamente podemos servir al otro pero yo siempre le doy un consejo a mis amigas a toda aquella mujer que de pronto cree que no se pueden realizar sueños a la edad de ser mayores con más razón porque usted tiene la inteligencia y la madurez así que amiga usted no se tronche nada a soñar a volar y ya gale viejos a votar los colágeno es lo que vale con cámara de carlos chimborazo y postproducción de julio césar ramón para música talento es el llaverito de la farándula miller quiñones